Un saludo guerreros aztecas, nos encontramos en Andorra, un país situado entre España y Francia. Aquí juegan nada más y nada menos que 23 jugadores mexicanos. Hoy os presentamos a la Peña Encarnada y al Club Esportivo Carroy. La Casa Du Benfica, o más conocida como Peña Encarnada, fue fundada en 2009 por la colonia portuguesa residente en Andorra, en honor al Club Lisboeta. Recién ascendido de la segunda división, cuenta en sus filas con 10 mexicanos, gracias a que Andorra no está en la comunidad europea y no tiene límite de plazas extracomunitarias. Víctor Pérez, representante y jugador, nos comenta cómo es la liga andorrana. El nivel de Andorra, bueno, no es muy bueno que digamos, es medio, pero yo creo que va a crecer y está creciendo más este año, ya lo vi, porque ya los clubes están poniendo las pilas y están, no sé si invirtiendo más o están consiguiendo jugadores un poquito mejor de lo que yo he visto antes. Entonces yo creo que este año esta liga va a estar muy peleada, puede pasar lo que sea, así como puedes perder dos partidos seguidos, puedes ganar dos partidos seguidos y te metes a la pelea otra vez. Entonces lo bueno de esta liga es que los cuatro de arriba juegan para ir a UEFA y los cuatro de abajo juegan el no descenso. Entonces el objetivo como equipo yo creo que tiene que ser entrar en los cuatro de arriba y ya está, ahí competir a muerte para ir a UEFA, que es nuestro objetivo como equipo. La peña encarnada convive día a día con los mexicanos del club esportivo Carroy. Viven en dos pisos en San Yulea de Loira. Ya es una ventaja que el grupo se está acoplando, pero bueno, hay que trabajarlo, no solo que somos mexicanos, sino hay que tener un estilo de juego y demostrarlo en la cancha, entonces, bueno, vamos a ver si entre mexicanos podemos hacer algo bueno aquí. Nos apoyamos, aquí necesita un trito, si no, pero es apoyo, cabrón. Hay que darle peña, ya se cae en el play. Ya estamos. Los primeros diez minutos son importantes, cabrón, que sé que están bien metidos, eh. Estos 23 jugadores tendrán que soportar las bajas temperaturas del duro invierno, aunque durante el mes de enero se suspende la competición. Pues al principio nos costó un poco, los primeros días que llegamos aquí nos costó trabajo, pues el cambio de horario a México, obviamente las comidas, pero pues las ganas y el deseo de triunfar, que es lo que nos está sacando adelante a todos, pues estamos echándole muchas ganas y aunque el horario todavía a lo mejor a algunos nos cuesta un poco, pues nosotros seguimos y estamos trabajando y trabajando, que ahorita es lo único que estamos haciendo aquí. Venimos a jugar fútbol y solo es fútbol, entonces tenemos que dedicarnos al 100%. La Peña Encarnada no ha empezado muy bien la competición, aunque en solo tres jornadas han dejado una buena sensación en su juego. En los próximos programas podréis ver entrevistas con los mejores jugadores del Carroy y de la Peña Encarnada. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!